DJI acaba de anunciar su nuevo drone, el DJI Neo. La verdad es que yo no tenía planeado hacer este video, pero no quería dejar de pasar la oportunidad para ver con ustedes este lanzamiento de DJI y analizarlo aquí en vivo. No he visto nada con respecto al drone, lo voy a ver aquí con ustedes y bueno, les voy a dar mis impresiones. Vamos a analizar el video de lanzamiento, sus especificaciones y bueno, vamos a ver con qué sorpresa nos viene DJI. Entonces, sin mucho preámbulo, vamos a darle de una vez. Vamos a ver primero el video, a ver qué tal. Ok, a primera instancia parece como un avatar mini. Es como una suerte de FPV. Ey, se ve cool, se ve bastante cool. 135 gramos, no pesa nada. Tiene como modos de auto... Tiene como unos modos automáticos, unos quick shots. Está cool, eso está cool. Ah, pero si tiene control. Ahí está, no es control free como ellos dicen. Lo puedes utilizar con el RC, ok, perfecto. Ok, por lo que entiendo, literalmente es como la versión mini del avatar. De hecho, bueno, aquí está en el video sugerido. Te manda al lanzamiento del avatar 2. Fíjense que es muy parecido en cuanto a diseño. Vamos a ver, yo abrí aquí la página de DJI y vamos a ver las especificaciones. Mira, pesa 135 gramos. Eso es la mitad de esto. Un drone que ya me cabe en la palma de la mano. O sea, esto es una locura. No pesa absolutamente nada. Vamos a ver los que nos importa. Lo puedes despegar hasta 2000 metros de altura. La distancia máxima es de 7 kilómetros. El mío llega hasta 10 kilómetros. Tiene el nivel 4 de resistencia al viento. Eso yo lo pongo un poco en duda porque es demasiado liviano. Misma temperatura de operatividad de menos 10 a 40 grados. Eso no cambia. Internal Storage 22 GB. Esto es algo que no me gusta para nada, ¿ok? El DJI Neo no tiene una ranura para insertar tarjeta SD y eso para mí no está nada bien. Te pongo este ejemplo y esto lo pongo en función de mi experiencia. Me ha pasado que he tenido que ir de viaje varias veces a grabar contenido en sitios donde no siempre hay electricidad. No siempre hay donde cargar o en este caso en sitios donde no puedes conectar tu drone a una computadora para descargar tu data. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo te vas de viaje con 20 GB? ¿O cómo sales a grabar con 20 GB? Entendiendo que la calidad de los videos ahorita es tanta que 20 GB no son nada. También puedo entender que por temas de peso y operatividad quizás hayan quitado algunos features del drone, pero algo como la tarjeta SD no puede faltar. En mi opinión, no puede faltar. Vamos a seguir viendo aquí. Sensor de media pulgada. Es un sensor bastante pequeño. Shot 3 Speed es igual que todos los drones de 1 sobre 8000. Otro de los features que no me gusta es que solo dispara en JPG. Yo creo que los que nos estamos dedicando a fotografía y video a nivel profesional, queremos tener la flexibilidad de un formato RAW, de un formato que te permita manipular los colores, que te permita editar al máximo y no tener el RAW en el DJI Neo es algo que a mí personalmente no me encanta. Resolución de video, 4K a 30 frames, 1080 a 60, 50 y 30, eso está bien. Formato MP4, bla, 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 bla. Tiene un gimbal single axis, o sea solamente hace tilt hacia arriba y hacia abajo. Creo que está bien, creo que esto está bien porque al ser un drone que es relativamente FPV, puede dar vueltas y quizás no necesitas el gimbal de tres ejes, eso lo está bien. Que se conecta con el teléfono, bla, 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 wifi, bla, 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 bla. Mira la batería, 1435 miliamperios, vamos a ver, déjota ahí, Mini 4 Pro, batería. Vamos a ver cuál es la batería del Mini 4 Pro para comparar a 2590 miliamperios. Entonces esta batería dura la mitad, si ya la autonomía de la batería de los drones es muy corta, es muy limitada, por lo general es de unos 20 minutos, 25 minutos, una batería de 1435 miliamperios es relativamente nada. Eso no me encanta, pero también entendiendo que pasa también con los celulares, pasa con todo. Mientras más pequeño es el dispositivo, más pequeña es la batería y por ende su autonomía no es tan potente. Lo puedes utilizar con el RC, que es este control que está aquí. Es compatible también con los goggles del Avata 2 y con el control tradicional de los drones VGI, el que viene cuando compras un Mini 2, un Mini 3, un Mini SD, este de aquí. Y vamos a ver el precio, vamos a ver qué nos están ofreciendo. Lo vamos a buscar aquí, pre-order, cuesta 289 dólares con las 3 baterías, es un precio bastante accesible. La pregunta del millón, ¿para quién es este drone? En mi opinión, un drone que no te da ciertas características como una foto en RAW o que no te da la posibilidad de expandir la memoria para grabar las cosas que necesitas grabar, automáticamente lo convierte en un drone para principiantes. Si tú estás haciendo tu primer acercamiento al mundo de los drones y quizás no quieres gastar tanto, pienso que esta opción es una opción bastante interesante, entendiendo que va a tener sus limitaciones. Que quizás yo ahorraría un poco para comprarme un Mini 3, un Mini 4, que no son excesivamente caros y te dan también la posibilidad de llegar un poco más. Que tiene el Neo que me parece interesante, que es una mezcla de un Mini con un Avata, que te da la posibilidad de hacer esas tomas en FPV, de ir en picada, de ir hacia arriba, de dar vueltas. Eso no lo tiene mi drone, por ejemplo, y me gustaría. Pero sinceramente mi conclusión final es que pasa igual que en el mercado de las cámaras. Es un lanzamiento más. Es un mercado que está completamente sobreestimulado. DJI no está ofreciendo aquí nada nuevo, nada innovador o nada que no haya ofrecido en algún producto anterior. Es interesante el precio, es interesante el tamaño. Cuando ya estamos tan cargados de equipos, de cámaras, micrófonos, morrales, laptops, tal. Agradecemos nuestra espalda, agradece tener un dispositivo como este tan liviano. Pero bueno, también hay que entender que tiene sus limitaciones. Es una opción interesante para principiantes. Es una opción que si estás empezando, no quieres gastar mucho. Además lo dije en mi video anterior. Los drones son herramientas que están propensas a extravíos, a golpes, a pérdidas, etc. Me parece que el DJI Avatar 2 te puede dar unos features interesantes sin tener que gastar tanto. Entonces, en mi opinión, está cool para principiantes. Si estás empezando, es una buena opción. Si ya estás un poco más adentrado en el mundo de los drones y tienes conocimiento técnico de cómo funcionan, de qué hacen, bla, 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 bla. Creo que el Neo no es un Game Changer. Entonces, bueno, nada. Esto era un videíto corto para aprovechar el lanzamiento. Quería ver con qué venía de DJI. Quería ver si me sorprendía con algo. Y bueno, nada. Espero que esta suerte de review, reacción, les haya sido de utilidad. Y bueno, si el video les gustó, pueden comentar. Si difieren de mi opinión, pueden comentar. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo video. Chau.